El tema de la... Nosotros tenemos suficiente información técnica para hablar de lo que es la megaminería, específicamente la Unigol. Sin embargo, tenemos poca presencia en las redes sociales. Facebook, Twitter, tenemos poca presencia. Ahí habemos dos o tres hablando de la Unigol y de los efectos colaterales que va a tener una posible explotación de la mina. Entonces yo invito a cada una de las personas aquí, que yo sé que esos jóvenes allá y la mayoría de adultos tienen cuentas de Facebook, Twitter, vamos a usar esas herramientas para hablar de eso, esas informaciones técnicas que tenemos, transmitirla a través de esas redes para que llegue esa información y que de esa manera también se vayan integrando nuevas personas a esta lucha. Porque nosotros solos no podremos. Necesitamos más personas, como decía Otacilio, que los segundos hacían los minutos, los minutos a la hora, y así sucesivamente. Nosotros necesitamos integrar más personas para que seamos un ejército y a través de las redes poder llevar esas informaciones a cada rincón.